La situación para los venezolanos se complica en la región. Costa Rica anunció este jueves que exigirá visa de ingreso a estas personas, ya sea para fines de tránsito o como destino a dicho país. El requerimiento entrará en vigencia a partir de este lunes 21 de febrero, según informaron las autoridades de migración y extranjerías de Costa Rica, quienes argumentaron que la decisión obedece a cambios en la política migratoria a nivel mundial, que ha provocado diferencias en la movilidad de estas nacionalidades. También Costa Rica argumentó que otros países han adoptado la solicitud de visa, sumando a los requisitos tantos migratorios como sanitarios, que generan el rechazo durante las entrevistas de control migratorio en otros países, provocando el retorno de personas venezolanas a países de origen. Las medidas de San José son un golpe para los venezolanos que huyen de la crisis que vive este país desde hace varios años. De los más de 5 millones de venezolanos que han salido de su país, unos 40.000 se han asentado en Costa Rica, según datos oficiales. Si bien este país les ha brindado protección internacional, no todos están regularizados. Costa Rica también requerirá visa en tránsito para las personas nacionales de Cuba y Nicaragua. Históricamente, los ciudadanos venezolanos no requerían visa para ingresar a Costa Rica, a como tampoco los costarricenses a Venezuela, como turistas por un tiempo igual o inferior a 90 días. El único requerimiento era tener el pasaporte y disponer de 100 dólares en efectivo por persona. De igual forma, un comprobante de vacuna de fiebre amarilla y un boleto aero en retorno eran obligatorios. Expertos señalan que las solicitudes de visa para los ciudadanos venezolanos ha tenido una tendencia mayor los últimos años y que esta decisión se ha tomado desde que la crisis migratoria se ha profundizado. El caso más reciente es el de México, quien le empezó a pedir visa a los venezolanos desde el pasado 21 de enero. Amnistía Internacional había pedido a las autoridades mexicanas que fuese reconsiderada la medida. La embajadora de Venezuela para Costa Rica del gobierno interino presidido por el líder opositor, Juan Guaidó, aseguró que respetaban la decisión del gobierno costarricense e indicó que iniciarán una campaña informativa para que los venezolanos conozcan la nueva disposición.